Los mejores comentarios del mundo, muchísimas gracias. Todas ellas repartidas en la costa norte de Chile. Sus cuerpos pueden ser columnares o esféricos, de color marrón, azul verdoso o incluso casi blanquecino. A menudo forman grupos más o menos densos y todas las especies son espinosas. Sus flores brotan en la parte superior de cada tallo y son por lo general amarillas. Lamentablemente las copiapuas son unos de los cactus más afectados por el comercio ilegal, hasta el punto de que existen varias especies en peligro de extinción. Así es importante conocerlas antes de que ya sea tarde. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.